Un nuevo informe del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua de Naciones Unidas determinó que el régimen de Daniel Ortega ha cometido graves violaciones y abusos contra miembros de la Iglesia Católica, que constituyen crímenes de lesa humanidad. Entre esos delitos citan la encarcelación, la tortura, deportación y persecución por motivos políticos. El informe indica que con la deportación y privación arbitraria de la nacionalidad de miembros de la Iglesia Católica, el régimen buscó silenciar a aquellos que públicamente habían manifestado su desacuerdo con las acciones del gobierno. Además señalan que las violaciones y abusos afectan los derechos a la libertad y la seguridad de la persona, las garantías procesales y un juicio justo, y a no ser sometido a actos de torturas u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, y a la reunión pacífica y a una nacionalidad, así como a los derechos a las libertades de opinión, expresión, conciencia, pensamiento, religión y circulación. El grupo de expertos también advierten que la represión contra miembros de iglesias evangélicas demuestra que el espectro de perfiles de víctimas ha pasado a ser aún más amplio, abarcando no solo a personas consideradas opositoras o críticas, sino también a personas vinculadas con grupos que también tienen capacidad de movilización social autónoma, por considerarlas un potencial fuente de riesgo al status quo del gobierno que estableció en Nicaragua. El informe además denuncia que la persecución religiosa en Nicaragua viola el derecho de miles de personas de practicar libre y públicamente su derecho a la libertad de religión, con efectos en otros derechos, como la libertad de conciencia, expresión y opinión, lo que ha generado temor en la población. Muchos sacerdotes y religiosos han huido de Nicaragua y miles de feligreses han dejado de asistir a misas y cultos por miedo a ser hostigados por la policía y luego criminalizados, detalla el informe. Lee los detalles sobre la última actualización del Grupo de Expertos en Derechos Humanos de la ONU sobre Nicaragua en Confidencial.digital.